¿Qué es el DNI de mi gordo? Estamos acá en el Impenetrable. Vine a tramitar el DNI de mi gordo y la verdad es que me estaba costando un poco porque no tengo la partida de nacimiento del lugar y bueno, me facilitaron, así que es genial. Estamos acá en Villa Río Bermejito. Estoy haciendo el DNI. Estamos muy contentos por la llegada de los ANSES, el desarrollo social, el estado de tu barrio. Bueno, acá están los trámites de los ANSES y desarrollo social. La parte médico que hace todos los controles. Está acá la parte del abogado que hace todos los trámites. Gracias.